Nuestra querida Radio Colón cumple su nuevo aniversario 41 los años son desde que San Juan se vistió de radio LV1, LV1 este año cumple 41 LV1, LV1 este año cumple 41 Felicidades Radio Colón Los sanjuaninos de fiesta estamos 41 los años son desde que San Juan se vistió de radio LV1, LV1 este año cumple 41 LV1, LV1 este año cumple 41 LV1, LV1 este año cumple 41 LV1, 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 LV1 lV1, LV1, LV1 LV1, LV1 externo Gracias por ver el video.